Cuando recuerdo la casa donde viví tanto tiempo Parece que fue un momento y no la vida que pasa Tan atrás resulta escasa en la memoria en mi ser Sus rendijas de no ver y sus brillos incesantes En un lugar ya distante mis deseos de entender ¿Por qué sufrir al volver dando un salto sobre mí? ¿Qué retardará el vivir después de tanto llover? ¿Cómo será lo que no fue? ¿Cómo vivir sin pretender? ¿Cómo fingir que estoy sin ti, estando en ti a la misma vez? En una casa fantasma la distancia que alcancé Es la cara que marqué entre las tablas de palmas Hay un nudo que nos afan los caminos de mis pies Y no los dejamos ver Como quien llega y se asombra Frente a una virgen que nombra El destino sin querer ¿Cómo será lo que no fue? ¿Cómo vivir sin pretender? ¿Cómo sentir que estoy sin ti, pensando en ti a la misma vez? ¿Cómo volver sin pretender? ¿Cómo sentir que estás aquí, estando en ti a la misma vez? ¿Cómo será lo que no fue? ¿Cómo vivir sin pretender? ¿Cómo sentir que estás aquí, estoy allí? ¿Cómo volver? ¿Cómo será lo que no fue? ¿Cómo vivir sin pretender? ¿Cómo sentir que estás aquí, estoy allí? ¿Cómo volver? ¿Cómo volver?